Usualmente una persona que está en una relación de abuso, especialmente si es abuso emocional o psicológico, no sabe que está en una relación de abuso ni de violencia doméstica. Y quizás la familia o las amistades cercanas le dicen a la víctima, chica, ese hombre no te trata bien, te controla demasiado. Y la víctima lo ve como normal, no porque piensa que se lo merece, sino porque está tratando de sobrevivir. Y porque a pesar de todas las cosas negativas que pueda tener el abusador, tiene que tener algunas cualidades positivas. Porque por eso la víctima lo ama. Cuando una persona empieza a salir con una persona que es abusadora, generalmente ellos no empiezan a ser controladores. Al principio todo es color de rosa, como decimos en país. Y no es hasta más tarde que empiezan a mostrar conducta que hace a la víctima sentirse mal o a sentirse incómoda. Usted está en un matrimonio con muchos problemas, pero no sabe si cualifica para VAWA. Escríbanme abajo, en los comentarios o llamen a nuestra oficina. Gracias.